Iniciando transmisión a ver qué tal se ve si finalmente se ve fluido porque habíamos tenido problemas con la imagen que no se veía del todo fluida. Estamos haciendo con resampling las baterías, sampleando vía RCA el ACP202 todo lo que es sample, haciendo los cortes y vamos a ver qué sucede el día de hoy, qué cosa nos depara la creación. Vamos a copiar este kick, function copy y lo tiramos al A. Vamos a ocupar esta caja de acá, quizás le hagamos algunas modificaciones, le pongamos un filtro para ver qué conseguimos. Llevamos tres elementos, un bombo, una caja y un hi-hat cerrado. Vamos a resamplearla. Vamos a romper esta caja. secuenciar de nuevo también esto que no me gustó del todo como quedó que hay que buscar cierta inspiración en alguna rítmica vamos a resamplear ahí vamos a ver me parece interesante vamos a resamplear tenemos el mismo error resampleamos 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 resample resampleamos resampleamos Gracias por ver el video.